Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y hoy les traigo un nuevo video para el canal que hoy es de Adopt Me. Perdón por lo de hace rato que no se supo ni lo que dije, pero es que aún sigo muy enferma. Y por cierto, ¿qué creen? Ya ven que en la nueva actualización salió una caja... Es como una caja secreta o una... no sé, como una bóveda. Y pues ya ven que dice que por el momento no se puede pasar, pero descubrí una manera de cómo hacerlo. Así que no sé si me vaya a salir ahorita, llevo rato haciéndolo y las dos veces que lo intenté me ha salido. No sé si después lo vayan a corregir. Primero que nada venimos a la Pet Shop y una vez que estábamos aquí nos vamos a poner hasta acá. Y como pueden ver allá está la parte de atrás de esa bóveda y vamos a intentar pasar por ahí. Las cosas que necesitan son... Número uno, tener mucha paciencia para hacerlo ya que obviamente no sale a la primera. Número dos, tener estos ganchos. Una vez que tengas el gancho listo, apuntas hasta el fondo. Vamos a ponernos en primera persona porque así es más fácil. Apuntan hasta allá y si no les sale vuelven a intentarle hasta que les salga. Les digo que de verdad es muy muy tedioso y no siempre sale a la primera. Yo he estado aquí varios minutos e incluso hasta una hora intentándolo. Pero sé que se puede porque tengo las pruebas. Miren, hemos logrado pasar la primera bóveda. Y dejen muchos likes si creen que vamos a encontrar algo grandioso al pasar esta bóveda. Y si no, déjenme en los comentarios que pues Lau no lo lograste o Lau eso ya nos lo esperábamos. Así que chicos estoy muy muy emocionada porque por fin pude pasarme esto. Estoy agarrando práctica ya que como les dije lo he hecho dos veces. La primera vez logré pasar incluso hasta esta parte. Y hay como un tubo en la parte de allá donde me puse la parte de arriba. Hay quien cree y que creen perdón que hizo esta Lau. Que salta y se cae al vacío. Y por más que quiso intentarlo ya no se pudo volver a subir. Y seguí intentando y seguí intentando. Hasta que logré pasar de nuevo esta parte de atrás que ven aquí. Una vez que le aplazamos a la E aquí ya ven que dice. Me pregunto que hay detrás de esto. Pues ya pasamos esta parte y ya estamos aquí en el tubo. Y como les digo chicos tienen que tener mucha mucha paciencia. Ya que es muy tedioso y no siempre les va a salir a la primera. Ya sé que parece que es algo fácil pero no lo es. Así que vamos a intentar un poquito más subirnos por aquí. Porque a mi experiencia es mejor estar en la parte de arriba. Estar en primera persona y seguir apuntando. Y seguir apuntando hasta que vean que esto ha traspasado. Van a mover la cámara. Les recomiendo que lo hagan por la computadora y no por un teléfono. Como vieron ahí no se movió nada. Y ahora si se ha movido esto y podemos ver una caja por allá. El sol que nos incandila. O como se pronunce. Y por acá atrás se ve la estructura de donde están las nuevas mascotas. Entonces apuntamos y como vemos que no se puede hacer nada. Volvemos a apuntar y volvemos a apuntar. Esto como les digo es muy tedioso y batalloso. Así que no siempre va a salir a la primera. Yo la primera vez no sabía que se podía. Y seguí intentando hasta que pum de la nada me metió para allá. Ay me volví a caer. Y se los puedo asegurar que esto si es posible. Porque tengo las pruebas. Tome capturas. Para los que no me crean. Las tengo. Tome captura por lo mismo. Miren miren aquí se puede ver el arpón que está tratando de salir. Tienen que ver que cuando ustedes vayan a hacerlo la cámara sobresalga. Y puedan ver las estructuras. Porque si no, no les va a salir. Así como a mí ahorita que no me sale. Y ya me queda atascada. No. Ok, ok, ok. Es mejor en primera persona. Así que hay que acomodarnos aquí. Perdón si solo ven eso. Es que se los aseguro. Es muy tedioso. Vamos. Vamos. Creo que debí de empezar a grabar cuando estaba por acá. Pero yo les quiero mostrar cómo hacerlo. Por si no se quieren quedar con las dudas. Vamos a hacerlo. Y miren ya nos quedamos bugueados otra vez. ¡No! Rápido, rápido. La hélice. Ok, ok, ok. Estamos volando. Estamos volando, estamos volando, estamos volando. Eh, espero no estar cayendo. No, chicos, no. Ya habíamos conseguido pasar. Lo volveré a intentar. Y ya que esté afuera, se los traigo para que ustedes vean que sí es posible. Eh, oh, ya estamos recuperándonos. Ya estamos recuperándonos de la altura. Vamos a movernos por aquí. Por aquí, por aquí. Y miren, es una caja. Es completamente cuadrado. Por cierto, más de aquí no nos podremos elevar. Y por más que intentemos, intentemos entrar aquí, no es posible. Si lo intentamos con el arpón, nos va a mandar a volar. Y nos vamos a caer así como la primera vez que vieron aquí que pude pasar. Por cierto, es muy importante que tengan a una mascota voladora para que les ayude a pasar por aquí. Lo bueno es que sí alcanzamos a recuperarnos y no nos caímos por completo. Ya que, como vieron que pasó ahí, la segunda vez que lo intenté, así me pasó. Porque quise entrar con el arpón a esta caja. Y no es posible todavía. Lamentablemente no se puede entrar aquí. Tal vez si venimos con algún compañero, después le diré a Carola que se venga conmigo para intentar entrar ahí. A ella le diré que se ponga de bebé o yo me pondré de bebé. Y con la carriola yo me subiré. Bueno, con la carriola lo que hará ella será colocarla por aquí. Y ya ven que la cabeza del dragón pasa. Pues lo mismo pasará con la carriola. Es más, déjame pongo aquí para hacerles una demostración. Vamos a dejar de montar la mascota. Cochecitos. Este de aquí. O uno más largo. Vamos a poner este que es más largo. Y lo que vamos a hacer es meter la carriola hasta allá. Yo no puedo ver, pero sé que la carriola ha traspasado completamente. Y es más, le diré a Carola que se venga conmigo. Así que chicos, espérenme unos minutitos más. Bueno chicos, Carola ya está aquí. Ya tiene a su cabo. Así que vamos a volar. Ven Carola, ven. Que nos vamos a venir para acá. Tú vas a sacar un carrito. Un carrito para bebés. Yo ya miré todo esto de aquí. Así que esperemos que funcione esto. Le voy a decir que saque un carro para bebés. Ya le dije que sacara un carro para bebés. Así que yo me voy a convertir en una bebé. Vamos a cambiar de edad a bebés. Espero no caerme porque eso yo nunca lo había hecho. Así que ya me subió aquí. Y métame. Empújame para allá. No, para este lado no. Para acá. Y vamos a saltar. A ver. Vamos a saltar cuando me meta más. Eh, no funcionó. Vamos a intentarlo una vez más. Una, dos, tres. Creo que no se va a poder. A ver, deja intento una vez más. No, me saca. A ver, a ver, a ver. Me voy a quedar quieta para que me recoja. Vamos a esperar a que vuelva a intentarlo. Porque si no, así me va a sacar. No, no, no. Me tira. A ver. No, no se puede. Está hecho para. Para los tramposos. Para que ningún tramposo pueda entrar ahí. A ver. No, lamentablemente. Al parecer no se puede. Pero Karola quiere intentarlo. Y yo también quiero intentarlo. Una vez más. A ver. No, ahora ni siquiera me metió. Porque salte antes. A ver. No se puede. No se puede. Me dice eres lenta. No soy lenta. Le hago bien. A ver. A ver, a ver, a ver. En cuanto me meta. Ya estoy adentro. A ver. Me saca. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Ya estaba completamente adentro, pero no funciona. No, me saca. No se puede. Le voy a decir a Karola que no lo puedo hacer, que me saca. Ya le dije a Karola que me saca. Y miren. Ya lo volví a intentar. Está hecho para que ningún tramposo venga aquí. Yo soy una de esas tramposillas. Y no. Definitivamente entrar aquí va a ser imposible. Si a ustedes les gustaría ver que volviéramos a intentar entrar aquí. Y déjenmelo en los comentarios. Así que chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen muchos likes si quieren más videos de Karola conmigo. Intentando hacer más trampas. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.